Ponte lo mas caro pues Fuego Nah, guev, nah, guev, no voy a tirar una carta porr Una carta porr Nah, guev, dice Ponte lo mas caro, marico, estás claro Bueno, empezamos con el Trivemos Seguimos con el ElectroNigger este ElectroNigger Después con el cual es Mamabicho este Seguimos con una Casita de gafos Un par de negros Con la nariz de Argentina Che Che Un Pequita Un LightNigger Un que? Un LightNigger Un LightNigger Con la agencies Put � edad Seguimos con la casita de brun En la um De El Seguimos a jajajaja